Para este miércoles 21 de febrero, 7 y 30 de la noche, en el programa de Tele San Gil, usted tiene la palabra. La audiencia podrá conocer en forma sencilla y pedagógica los temas relacionados con la economía. La economía es y siempre será una ciencia social. Las ciencias sociales son las áreas del conocimiento que se encargan de estudiar, de interpretar los hechos humanos. Entonces la economía es una ciencia social que trabaja bajo una premisa, bajo un principio. Esa premisa es la siguiente, se dice en la ciencia económica que los recursos por un lado tienen la característica de que son escasos, son limitados, frente a que las necesidades de los hombres son ilimitadas, son crecientes. Entonces hay poquitos recursos y muchas necesidades. Frente a ese dilema, frente a esa situación, la economía tiene que buscar la manera de resolver ese problema, esa situación. Y la forma de resolverlo, se lo inventaron los economistas, fue a través de la palabra eficiencia. Entonces la eficiencia es la obtención o el logro del máximo volumen de beneficios, utilidades o resultados con un sacrificio mínimo de recursos, es decir, con poquito, sacar mucho. También el profe Vera Castellanos habla de los pensadores, los teóricos del estudio de la economía. Los más sobresalientes entre muchos son en orden de tiempo, en orden cronológico los siguientes. Entonces, Ann Smith, economista y filósofo escocés, nacido en 1723 y muerto en 1790. Carlos Mars, alemán, de la ciudad de Treveris, Alemania, nacido en 1818 y muerto en Londres en 1883. Y el último de los grandes pensadores es un economista y matemático inglés llamado John Maynard Keynes, nacido en 1883, año de la muerte de Mars, y muerto en 1946. Le siguen a él otros muy importantes, dependiendo de la concepción económica que se tenga. También el catedrático hace una descripción detallada de los modelos económicos planteados por los teóricos. Además, menciona la macroeconomía y la microeconomía, donde se destacan empresas locales y nacionales. La microeconomía es entonces un área de la economía que estudia tres cosas, individuales las tres. Una empresa no está diciendo que necesariamente tenga que ser pequeña. Puede ser pequeña, pero también mediana o grande. Tan válido es estudiar en microeconomía. Ejemplos en la sociedad sanitaria. La leyera Versalles, FIMAR, es valio, pero también es valio estudiar a nivel nacional, Ecopetrol, Bavaria, etc. La segunda gran rama de la economía, a nivel individual, repito, es el comportamiento del consumidor, o sea, de la demanda, frente a las decisiones que toma una empresa. Entonces, si yo soy ácido tomador de Coca-Cola o fumador de un cigarrillo, la microeconomía que estudia es de esa óptica. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cuál es la reacción mía? Como comprador solito de una solita empresa como Coca-Cola, cuando Coca-Cola toma la decisión, por ejemplo, de aumentar el precio de la Coca-Cola. Entérese de todos los detalles que explica sobre el PIB, Producto Interno Bruto. El profe destaca estas palabras. El PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, sencillamente es lo que un país produce dentro de sus fronteras geográficas por nacionales y extranjeros. En el caso de Colombia, ¿qué es el PIB a Colombia? Lo que se produce en Colombia en un año, de La Guajira hasta Leticia, y de Orinoco hasta Pasto, por colombianos en Colombia y extranjeros en Colombia. En el año pasado, José Antonio, la cifra de este año todavía no está. La economía colombiana, que es lo mismo que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, generó ingresos por alrededor de 800 billones de pesos. No, todos los ingresos de Colombia, todos los ingresos de Colombia. Desde el señor que es el ador en esta empresa, hasta el presidente de la República, hasta la familia Santo Domingo, hasta la familia Ardila Luna. 800 billones de pesos, es decir, 800 millones de millones de pesos. Sería tema para otro programa. Eso significa, José Antonio, amables televidentes, que por favor, Colombia no es un país pobre. Conozca estos y otros temas en profundidad en el programa. Usted tiene la palabra mañana miércoles, 7 y 30 de la noche. Invitación cordial.